¡Ay! ¡Cómo me gustaría haber vivido en la época de nuestro Señor Jesucristo para verlo como era! O por lo menos que Él se apareciese y le tomásemos una foto. Pues esa fotografía ya existe. ¡Descúbrelo en este podcast! Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast católico en español, Salve María. Para nosotros es una alegría nuevamente reunirnos aquí con ustedes para tratar de un tema que realmente es muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy sensible. Un tema, digamos, que atrae nuestra sensibilidad, pero también tiene aspectos muy importantes que vamos a transmitirles a ustedes el día de hoy y donde vamos a aprender muchísimo. Y nuestros invitados son, bueno, ya habituales, pero no dejan de ser especiales por eso. Así que tenemos aquí a nuestro queridísimo Padre Íñigo. ¡Salve María! Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría estar aquí nuevamente. Y lo que usted dice es verdad, ¿no? Es un tema muy sensible porque estudiando todo lo que vamos a intentar decir en este tiempo de podcast, nos toca mucho el corazón y el alma y nos hace recordar que todos los programas que nosotros hacemos no es solo para estudiar, para saber más sobre nuestra religión, nuestra iglesia católica, pero sobre todo es para crecer en el amor a Dios, crecer en el amor a nuestro Señor que dio su vida por nosotros y resucitó por nosotros, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ya estamos casi introduciendo el tema, pero se lo va a introducir, pero me parece muy bonito, la verdad. Yo, estudiando el tema, yo me emocioné varias veces porque es muy bonito. Padre, sus palabras no pudieron haber sido mejores. Era lo que yo quería decir, pero no me salía. Así que le agradezco mucho por eso. Y bueno, a nuestro queridísimo hermano Alejandro. Salud María, hermano Alejandro. Salud María a todos. También un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y realmente es un tema conmovedor, así en todos los sentidos de las palabras, y que nos puede ayudar y justo en este tiempo de pecuaresma, digamos, de preparación. Y realmente impresionante. No hay palabras así como... Pero bueno, la verdad que a la hora de introducir un tema como este, uno muchas... Bueno, les soy honesto. Pensé en mil introducciones y hasta ahora no decidí con cuál empezar. Así que bueno, la que el ángel de la guarda escoja. Pero de hecho, cuando nosotros entramos en una iglesia, vemos por ejemplo los vitrales bañados por el sol, vemos, escuchamos quizás un poco del órgano que se está tocando en la iglesia, las músicas, o quizás no sea un órgano, sino alguna música piadosa que canta alguien, un grupo de personas. Pensamos, quizás sentimos el aroma del incienso que se utilizó en la ceremonia que acaba de suceder. Y muchas veces nos pensamos en lo siguiente. ¿Cómo podríamos hacer para personificar todo eso que estamos sintiendo? Digo sintiendo porque están todos nuestros sentidos ahí. Y a veces pensamos, bueno, ¿qué puede unir todo eso? ¿Será que lo podemos personificar? Y generalmente vemos alguna imagen también linda de nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias pues tendrán una cruz, una imagen del Sagrado Corazón o de Jesús en algún momento. Y ahí nosotros vemos que sí, se puede personificar todo eso que estamos sintiendo en una persona. Solo que será que las imágenes realmente son como era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, bueno, hicimos aquí un podcast sobre Lourdes, que se lo recomendamos enormemente. Pero el artista que hizo la imagen de Lourdes, contrataron al mejor artista, compraron el mejor mármol que había. El artista pues esforzó un montón en hacer la imagen. Y cuando se la presentan a Santa Bernadette, así era la Virgen. No, era mucho más bella, era mucho más joven y tenía una sonrisa imposible de describir. Lo mismo me imagino que haber pasado con todas las imágenes que conocemos. ¿Cómo hacer una imagen que realmente sea tal cual como era nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que existen videos de la época? Infelizmente no habían descubierto la cámara. Pero imagínense, se acaba de descubrir que, no sé, un egipcio había inventado una cámara y hemos conseguido un video de Jesús. Un video, sería algo, todo el mundo lo quisiera ver. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era su caminar? ¿Cómo era su fisionomía? Sobre todo su fisionomía, porque por la fisionomía, la fisionomía es la ventana del alma. ¿Verdad? Entonces, bueno, incluso estaba leyendo un texto del Dr. Plinio Correa Oliveira, el maestro de nuestro fundador, donde él hablaba de las fisionomías. Que todas las fisionomías, podríamos decir, que se ven en dos trazos. Un trazo vertical y un trazo horizontal. O sea, todas las fisionomías forman cruces. Qué interesante. Y podemos ver cómo es la cruz en cada fisionomía. Les recomiendo que ustedes, pues, intenten analizar un poco eso y piensen cómo sería la cruz perfecta, la cruz ideal, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, infelizmente no hay video, no hay nada, pero tenemos una fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Una fotografía que fue tomada por el propio Dios en el momento más importante de toda la historia, que es el Santo Sudario de Turín, la Sábana Santa. Así que ese es nuestro tema del día de hoy. Yo creo que la introducción fue un poco larga, pero creo que les va a ayudar un poco a comprender el porqué de este podcast. Y también vamos a aprender por qué es una fotografía. Padre Íñigo, no sé si usted, pues, una vez que este podcast se llama La Fotografía de Dios, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. La Fotografía de Dios. ¿Usted nos puede explicar un poco y ponernos un poco en ese contexto y, pues, ya entrar directamente en la materia, que creo que nuestros oyentes ya están ávidos de escuchar ya propiamente y aprender? Como sí, se me gusta, hermano Juan Andrés. Yo diría que la fotografía, esa fotografía de Dios, fue sacada, como usted dice, por el propio Dios en el momento sagrado de la resurrección de nuestro Señor. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero esa fotografía se mantuvo oculta. En cuanto a fotografía, durante 1800 años o casi 1900 años. Y fue un regalo de Dios para la humanidad, para nuestra humanidad más reciente, ya para el siglo XX, y ahora explicamos por qué. Que se había permanecido en una reliquia oculta, que la gente sabía que era la sábana santa. La sábana santa, bueno, ya explicamos lo que era, era el tejido, la sábana, el lienzo. En el cual fue envuelto nuestro Señor Jesucristo cuando lo enterraron en el santo sepulcro. Y tenemos los relatos de los evangelios que narran eso. Cómo José de Arimatea consigue el cuerpo, cómo lo consiguen el tejido y lo enterran en el santo sepulcro. Entonces se sabía que existía el santo sudario, la sábana santa, también llamada así. Santo sudario, sábana santa, la síndone también, se llama así porque en griego creo que se dice de esa manera. Pero se había permanecido en cuanto por la fe pensar, saber, creer que era la sábana santa. Pero fue hasta 1898 cuando en una exposición que estaba, la sábana santa es muy grande, tiene 4 metros, 4,42 metros de largo y 1,13 metros de ancho. O sea, podemos verlo, voy a intentar colocarlo en unas fotos aquí también para ilustrar. ¿Y por qué? Porque la sábana santa lo envolvía por debajo y también por delante. Era una sábana entera que lo envolvía. Y cuando las pusieron toda entera así, hubo un fotógrafo que pasó para la historia, porque sacó la primera fotografía de Dios también. Entonces se puede considerar la fotografía de Dios en dos sentidos. Una, el propio Jesús la sacó por su resurrección y vamos a explicar por qué. Pero también fue este fotógrafo que era un abogado llamado Secundo Pina en el año 1898. Por tanto, casi ya en el siglo XX, él sacó con la autorización de las personas, porque no se había fotografiado nunca la sábana santa todavía. Y la fotografía pues era muy reciente, no sé exactamente en qué año, pero es final del siglo XIX, 20 años, antes tal vez, 10 años antes, no sé. Y cuando la sacaron, este abogado Secundo Pina, el fotógrafo, cuando fue a revelar la foto, hoy en día es todo digital y todo con celular e internet y tal, pero antiguamente, bueno, hasta hoy en día también existe, pero se acordarán esos lugares que se revelaban las fotos todos oscuros, con los rayos rojos y eso, una sala roja, un PC de líquido así, no sé exactamente cómo funciona eso, pero se colocaba el tejido así con unas pinzas, el tejido no, la fotografía, y estaba el negativo, ¿no? Cuando él fue a sacar el negativo, ahí fue lo más impresionante que tal vez haya sucedido en cierto sentido en toda la historia, porque se dio cuenta de que el negativo no era el negativo, sino era el positivo y que estaba sacada una fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Y el ayudante le dijo, pero eso es que es el positivo, ¿dónde está el negativo? Y le dijo, no, el negativo es el positivo, o sea, en el negativo estaba lo contrario. ¿Por qué? Y nos vamos a explicar poco a poco, si no el hermano Alejandro nos va a ayudar también, pero por un fenómeno que pausadamente lo vamos a explicar, pero se vio en la resurrección, fue la explosión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hizo impregnarse la sábana santa con esa luz, que el padre Lorin, nos basamos mucho en él, el padre Jorge Lorin, por cierto, autor del libro Para Salvarte, realmente pues es un resumen del catetismo, y hasta más que un resumen, porque es un libro muy grande, pero él trata mucho sobre eso, ha hecho más de dos mil conferencias sobre la sábana santa. ¡Qué impresionante! Estuvo, yo asistí un vídeo, vi un vídeo del padre Lorin, una conferencia, estaba ya con 90 años, y él dice que durante 60 años estuvo en la sábana santa. Es una persona enteramente confiable, ¿no?, para entender lo que dice, y estuvo un montón de congresos con los mayores científicos, y el padre Lorin habla mucho sobre eso, y realmente es una obra de arte la fotografía de nuestro Señor, No sé si hermano Alejandro, yo estoy hablando demasiado aquí, ya me he perdido un poco lo que está aquí. Es realmente interesante porque, o sea, cómo fue impregnada la imagen de nuestro Señor, la fisionomía, y cada uno que ve la imagen, o sea, uno siente una serenidad, usted siente que es él sí o sí, o sea, es imposible que no sea él, o sea. Sí, pero ya me acordé lo que quería decir, que el padre Lorin dice que es una impresión de fuego, no es pintura, es una impresión de fuego en un tejido. O sea, nuestro Señor Jesucristo sacó su fotografía a fuego. Impresionante. A fuego. Y él le explicaba, porque cuando uno, pues, pintores que nos están escuchando saben, usted va a pintar, tiene la tela y hace un trazo, y la tela queda pintada, digamos, toda la línea, digamos, es un entramado, pero entre el entramado, digamos, de la tela de lino, que está hecha el santo sudario, no hay pintura. O sea, no es una pintura. No es pintura. Fue una, él dice una explosión. Está quemado. Exactamente, es quemado, y después él explica que no todo fue quemado exactamente igual. Exacto. Sino que dependiendo la distancia que había de la piel a la tela, fue más o menos, digamos, esa explosión, ese fuego grabado en la tela. Entonces, por ejemplo, vemos la nariz, que está súper blanca, digamos, porque es el negativo. Sería más quemado, sería más negro, digamos. ¿Por qué? Porque estaba justamente tocando directo a la tela. Y esas partes, digamos, que la tela como que cae, está menos impregnado, pero siempre está impregnado, digamos. Pero marcando esa, inclusive, científicos hoy en día, miden la distancia y cuánto fue quemado, y consiguen hacer una fisionomía en 3D de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Realmente impresionante. Como, o sea, de una tela que podríamos decir pasó oculta mucho tiempo así, con veneración exactamente, pero tantos descubrimientos científicos que demuestran y comprueban que realmente, o sea, es un milagro lo que pasó. Si no me engaño, es la reliquia más estudiada de toda la historia. Bueno, también me atrevo a decir que es una de las reliquias más importantes también. Porque está llena de sangre de nuestro Señor, ¿no? Impresionante. Llenísima de sangre. No, y justamente de los dos momentos más importantes, tanto de, pues, la sangre, su pasión, su muerte, y de su gloriosa resurrección también. O sea, las dos cosas para las cuales vino a esta tierra, ¿no? Impresionante. Es bonito porque los científicos dicen, ¿no? Que estudiando la sábana, la sangre y las manchas, dice que no pasó mucho el cuerpo, digamos, de la persona, porque, claro, son científicos, ¿no? Dicen de nuestro Señor. De la persona que estaba ahí no pasó mucho tiempo en la sábana. O sea, no fueron meses, no fueron años, sino que fue algo muy rápido, cosa de días. No, un doctor, exactamente, un doctor que dice que no fueron más de 36 horas. ¿Por qué? Porque la sangre, primero, el estudio de la sangre es muy interesante, porque dice que hay sangre producida por fuertes heridas y la hemoglobina, creo que, o la bilirrubina, una de las dos, o varias sustancias que hay ahí. No es una clase de médicos esto aquí. Pero demuestran la intensidad de las heridas y también los coágulos que hay cuando es un cuerpo que... Porque algunos podrían decir, no, la sábana santa es el cuerpo de otra persona. Porque, claro, seguramente colocaron a alguien, lo colocaron lleno de sangre y después dicen que es de nuestro Señor, ¿no? Hay gente que quiere atacar la sábana santa diciendo que es mentira, diciendo que los cristianos, los católicos, como que colocaron un cuerpo de un mártir, no sé, cualquiera, y dijeron que es de nuestro Señor. Porque, realmente, hay un montón de sangre y todas las manchas de sangre equivalen a un cuerpo, ¿no? Entonces, es sabido, es seguro que ese tejido envolvió a un cuerpo muerto con sangre. Entretanto, una cosa impresionante es que ese cuerpo estuvo poco tiempo en ese tejido. ¿Y por qué? Porque la sangre que está ahí, cuando es un cuerpo que permanece más tiempo, entra en putrefacción. Después de tres, cuatro días, como leemos en los evangelios de Lázaro, que ya estaba putrefacto, ¿no? Que ya estaba oliendo mal, dice el evangelio, ¿no? Entonces, la sangre también comienza a pudrirse. ¿Por qué? Por causa del cuerpo que comienza a pudrirse. Los coágulos dejan de ser sangre normal para ser sangre medio podrida. La sangre de la sábana santa no está podrida. Qué impresionante. La sangre está como si hubiesen colocado el cuerpo ahí y dicen, no puedo pasar más de 36 horas. Los estudios científicos dicen que no puedo pasar más de 36 horas. Y fue más o menos lo que pasó en Nuestro Señor, ¿no? Desde las tres de la tarde del Viernes Santo hasta la madrugada del domingo no habrán podido pasar más de 36 horas, ¿no? Y por más que son tres días, que tres días serían muchas más horas, pero en realidad son tres días, viernes, sábado y domingo, ¿no? Exactamente. Entonces, muestra... Y la sangre es súper interesante que toda la parte de arriba y la parte de abajo, porque hay unas marcas de sangre que envuelven la parte de arriba, la otra la parte de abajo y encajan perfectamente las mansas de sangre de una y de otra parte. O sea, algunas partes de heridas que como que se juntan encajan perfectamente simétricamente. Tanto la sangre, cuanto lo que vamos a hablar después también, que es lo más fuerte, que es el tejido quemado, ¿no? Exactamente. Y también una cosa que me parece importante decir que lo debí haber dicho al inicio, pero es que algunas personas quizás hayan escuchado que hubo un estudio del carbono 14, ¿no? Sí. Y que demostró que era falso el santo sudario de Turín. Demostró que era... Entre un millón de comillas, ¿no? Decían... Y la humanidad se lo creyó, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Muchos de los que nos están leyendo... Para el ahorita que el 99,9% de la gente se creyó lo que la revista dijo. Ajá. Y, perdón, un paréntesis, fue pagada... Fue pagada un millón de... Desculpa hablar de dinero aquí, pero un millón de libras esterlinas. Wow. Tanto. Quien lo pagó para que saliese, en el fondo, para atacar a la iglesia y... Atacar la fe de la gente. Atacar la fe de la gente. Y el tipo que lo publicó, o sea, que le dieron un millón de libras esterlinas, ¿no? O sea, todo lo que es pagado con ese dinero es raro, ¿no? Es raro. O sea, un artículo que sale en todos los periódicos que sale con tanto dinero, ¿para qué lo hacen con tanto dinero, no? Exactamente. Bueno, y esa es otra que muchas veces... No, como un científico dijo esto, todo el mundo se lo cree, ¿verdad? Sí. Pero parece que hay más de 29... Estudios. Refutaciones de científicos contra esa prueba del carbono 14. Que, ojo, no es que el carbono 14 no... Es que está mal aplicado, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si nos pueden explicar un poco al respecto de eso y demostrar cómo no aplica el carbono... O sea, bueno, mucha gente quizás ni siquiera sabe lo que es el carbono 14. No vamos aquí a hacer una... Pero es interesante. Es interesante, sí. El padre Lory lo explica súper bien. Inclusive, me parece que vale la pena después de este podcast también ver las charlas de él porque son muy interesantes. Es un jesuita... Bueno, ya falleció, ¿no? Que en paz descanse, pero es un jesuita español. Yo tuve la gracia de conocerlo, inclusive. Sí, estuvo ahí en mi ciudad, en Cartagena. Y estuvimos con él. Es un sacerdote muy interesante. Y él, como decíamos, tiene 2.000 conferencias y lo explica todo súper bien. Él dice que nuestro cuerpo tiene carbono 12 y carbono 14. El carbono 14, en cuanto estamos vivos, él se renueva. Entonces, no es posible... Es siempre constante. Siempre constante. Y cuando nosotros fallecemos, el carbono 14 no se renueva, no se renueva más. Y entonces, por la intensidad, por la cantidad de carbono 14 que hay en un lugar, en un cuerpo o en un árbol, por ejemplo, se puede datar la fecha... En que murió. En que murió. Entonces, claro, por ejemplo, no sé, un árbol que se hace la prueba del carbono 14, que ya un árbol que ya está seco o lo que sea, se puede probar. ¿Por qué? Porque el carbono 14, conforme pasa lo saben, va disminuyendo. Y entonces, generalmente, es exacto. Desde que no haya interferencias en la prueba recogida. Y en la sábana santa, justamente, hubo un montón de interferencias. Primero, una de las cosas que dicen, esa sábana santa fue tocada por un montón de gente, por obispos. Claro, no era todo el mundo que tocaba y llegaba, pero un montón de gente la veneraba. Eso es tocar de manos. Tocar la sábana santa altera el carbono 14 porque comienza a colocar mi carbono 14 también. Después, la sábana santa sufrió un incendio en el año 1500, me parece, por ahí más o menos. Porque la prueba del carbono 14 dice que la sábana santa, lo que dicen ellos, que decían que la sábana santa no podía ser de Jesús. ¿Por qué? Porque el carbono 14 salía que era una sábana, un tejido del año 1200, 1300 máximo. Por tanto, ellos dicen, ¿cómo va a ser el tejido de Jesús si era una sábana, un tejido del año 1200? O sea, ¿qué pasó en esos 1200 años? Y la prueba de que realmente ese tejido sí es de esa época y la prueba de que el carbono 14 es falsa, o sea, salió mal, es porque ese tejido fue alterado. Primero por las manos, por ejemplo. Después, por un incendio que hubo en 1500. Creo que hubo otro después, antes de recoger el carbono 14. O sea, sufrió unos dos incendios. La plata que estaba envuelta dentro de un cofre de plata, la plata se fundió. Y inclusive perforó una parte del tejido. O sea, esa plata fundida, sometida a una fuerte intensidad de calor, pues evidentemente altera el carbono 14. Más todavía, la resurrección de nuestro Señor, que es lo que vamos a fijar en algún momento, alteró también el carbono 14. Y una cosa que usted decía también, que el tejido que fue extraído... ¿Era extraído? Era extraído porque cuando se quemaba varias partes, digamos, de las bordas, gracias a Dios no fue propiamente el centro donde está la fisionomía de nuestro Señor, se comen las monjas, digamos, las personas por devoción, para dejar bonito, digamos, reconstruían la tela. Claro, es un trabajo laborioso, pero ya no es propiamente tela original. Claro. Es tela de aquella época. Solo un detalle curioso para que usted continúe. Me contaron que las monjas encargadas de reconstituirlo, lo reconstituyeron de rodillas y mandaron a hacer agujas de oro por respeto para que esas agujas fuesen las que tocasen el sudario. Qué impresionante. Pero perdón, el paréntesis. No, súper bonito. Ya que lo mencionó me recordé y creo que valía la pena. Sí, vale mucho la pena. Y las monjas lo reconstituyeron y justamente son las partes externas del santo sudario que se extraen para hacer muestras. O sea, cuando usted ha hitado un pedazo, porque decían que el pedazo que retiraron fue bastante, tenía un centímetro por siete. O sea, uno diría, bueno, siete centímetros ni nada, pero para el santo sudario es bastante, o sea, es una súper reliquia. Y constaba justamente de esa época que fue justamente después de las quemas del incendio que pasó el santo sudario. Y era tejido que no era de la Sagrada Santa. Que no era propiamente de la Sagrada Santa, sino reconstituido. Reconstituido después. Qué impresionante. O sea, son varios argumentos. El padre Lorin dice que hubo una especie de conferencia, un congreso, en el cual se discutió, eso era del carbono 14, y el presidente del congreso, que ahora me olvido el nombre, pero dijo públicamente, dice que tenemos que testimoniar que eso que fue dicho del carbono 14 está equivocado. Dice que es imposible que esa prueba del carbono 14 indique que era una sábana del año 1200. Esa sábana no era de 1200. Y después todos los estudios de las otras materias de arqueología, de historia, de numística, una cosa así, que estudia las monedas. Después podemos hablar sobre eso también. O sea, todos los otros estudios de las otras áreas indica que realmente es la Sagrada Santa. Sí, por ejemplo, si existen documentos de la Sagrada Santa anteriores, esa es... O sea, se la inventaron en el 1200. Exacto, es lo que dice. Hay testimonios de que la Sagrada Santa estaba en Edesa y fue transportada a Constantinopla. Y hay pinturas que muestran eso, cómo la abrieron, cómo el obispo la veneró. Y es curioso que antiguamente la Sagrada Santa se llamaba... tenía tres nombres, ¿no? Uno era imagen a quiropita, que significa no está hecha por mano humana, no está hecha por mano humana. El tetradiplon también es un segundo nombre. Tetra es cuatro, el diplon es dos. Y es como que cuatro son dos, son ocho, porque está doblada en cuatro y dos nudos, en ocho pliegues. Y se muestra en ese momento la veneración del obispo que la estaba venerando, o sea, la abren en ocho pliegues. Pero ese cuadro es del año mil o del año novecientos, me parece, una cosa así. Por tanto, muestra que la Sagrada Santa, esa Sagrada Santa que se sabe que está porque por el dibujo se pueden ver que está en ocho pedazos, está como en ocho pliegues, ya existía antes del año 1300, ¿no? Entonces, ya se puede. Y otra forma de decirlo era mandilión, que significa sudario en siríaco. También. Síndone, creo que es en grecia, y mandilión en siríaco. Qué impresionante, ¿no? Pena que no esté aquí el hermano Sebastián porque él tuvo la oportunidad de, creo que es cada 25 años. Cada 25 años a la veneración. La exponen para que el público pueda, y él estuvo la última vez que lo hicieron y, bueno, podría estar aquí contándonos cosas, pero bueno, Dios permitió que no estuviera, quizás también para que pues fuese un poco más de... De fe. De fe. Creer en lo que no hemos visto. Pero bueno, ya estamos terminando aquí nuestra primera parte del programa, que de hecho ha sido muy interesante, ¿verdad? y en la siguiente parte de este programa continuaremos hablando un poco más de esta preciosa reliquia que tiene, iba a decir la cristiandad, pero a decir verdad, el mundo, ¿no? El mundo. El mundo, así que, bueno, no se despeguen, continuamos después de nuestra pausa comercial. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Regresamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. En esta primera parte estuvimos viendo unos aspectos muy bonitos del Santo Sudario que se venera en la ciudad de Turín y estuvimos viendo un poco al respecto de toda esta teoría que intenta decir que es falso, que es la teoría del carbono 14, etcétera, pero también cómo fue refutada. Y ahora vamos a... Bueno, hablábamos un poco al inicio de que... Qué pena que no estaba aquí el hermano Sebastián, que él estuvo presente, pero una persona muy importante que estuvo presente justamente cuando se cumplieron 100 años de la fotografía del Santo Sudario, de la famosa fotografía del Santo Sudario, que fue el propio San Juan Pablo II, ¿no? Sí. Y importantísima la visita de él porque, bueno, primero el hecho de que un papa visite esta reliquia y venere esta reliquia, pues ya es de una... ya le da una importancia tremenda. Pero además de eso, no sé, hermano Alejandro, usted nos puede comentar si él hizo algún comentario. Es impresionante porque él comentaba justamente eso, cómo el Santo Sudario es un reto, o sea, como que reta a la inteligencia, a la ciencia. O sea, porque... Y después de ese comentario viene otro que es súper bonito porque él dice que es un espejo del Evangelio. ¿En qué sentido? Porque el Santo Sudario tiene tanta información, tanta riqueza, tantos pormenores, por así decir, que nos cuenta propiamente cómo fue la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es impresionante porque reta la inteligencia en el sentido que la... O sea... Es... Digamos, de la ciencia. Exactamente. Cómo la ciencia está, digamos, comprueba físicamente, científicamente, vale la redundancia, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo eso comprueba justamente lo que se lee en los evangelios porque uno escucha el evangelio muy bonito y todo, o sea, piadoso, pero tener una comprobación física, algo así firme. Una comprobación histórica, científica, artística, todo del evangelio. Parece que hay muchísimos detalles que incluso no están en el evangelio tampoco, pero que la sabana santa los demuestra solo por el hecho de... Y un montón que la sabana santa confirma también, ¿no? Sí. Y es muy interesante eso que dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, del reto para la inteligencia porque los autores, los que estudian la sabana santa dicen que si hoy en día alguien fuese a intentar hacer algo semejante a lo que está en la sabana santa, no se conseguiría. Con la técnica de hoy en día no se consigue hacer lo que está en la sabana santa. O sea, es un desafío para la ciencia, es un desafío para la inteligencia y me parece muy bonito el considerar cómo la ciencia en ciertos momentos tiene que, por así decirlo, doblar las rodillas, decir, Señor, yo creo, porque ante aquí nosotros no podemos más. O sea, no hay avances tecnológicos, científicos suficientes para hacer lo que Dios hizo, que es la fotografía, Él hizo su fotografía, ¿no? Lo más parecido que hay en la sabana santa dicen que no hay nada igual, no hay nada igual en el mundo como la sabana santa, pero lo más parecido que también es fruto de una irradiación nuclear porque lo que sucedió en la resurrección fue una especie de explosión nuclear fuertísima hasta el punto que está escrito que la piedra voló, o sea, la piedra salió, hubo rayos, o sea, una especie de luz que viene del cielo y desplomó a los guardias, se quedaron desmayados porque fue fuertísimo. Claro, no fue como Hiroshima Nagasaki que hizo una explosión nuclear, pero fue una luz fuertísima y justamente lo más parecido que hay de la sabana santa está en Hiroshima Nagasaki, que son algunos muros, algunas paredes que están como que quemadas y ahí están reflejadas escenas que estaban sucediendo en el momento de la explosión. Entonces, dicen que hay, por ejemplo, una señora con una niña caminando, una pena, que murió tanta gente, una barbaridad lo que hicieron, pero una mujer, una señora, la mamá, caminando con su hija y en el momento de la explosión vino la luz y hizo con que esa imagen de la mamá con la hija se plasmase en la pared, se quemase la pared y después vino, claro, la explosión y mató a las personas, evidentemente, pero en el muro se plasmó la luz de la explosión y eso es lo que está en la sabana santa. La sabana santa está quemada, como decíamos, y no se puede borrar. O sea, la gente, si alguien intentase borrarlo, no se puede porque está quemado. Podría intentar quemarla más, pero lo que está ahí, todos los contornos, porque lo que uno ve en la sabana, como decíamos antes, en realidad es el negativo, o sea, está lo contrario, lo que es el ojo, por ejemplo, nuestros ojos, el glóbulo es blanco y todo eso aparte es negra, la pupila, el iris, todo eso. En la sabana santa está al contrario, si bien que en la sabana santa está con los ojos cerrados, pero apenas como ilustrativo lo que es blanco y negro. Y en la sabana santa está esas manchas que no son pintura, están quemadas y como decía el hermano Alejandro, fue una cuestión de milésimas de segundo, porque si una explosión tan grande hubiese consumido durante más tiempo hubiese consumido el tejido, pero fue una especie de rayo de luz que salió de la resurrección de nuestro Señor y dejó impregnada y de forma proporcionalmente inversa a las distancias, como se decía, la nariz, lo que está más para acá, esto aquí fue quemado más porque estaba más cerca y esto aquí menos y con eso se consigue reconstituir una figura robot, por así decirlo, la palabra es un poco fea, pero de nuestro Señor por causa de eso y ya la propia fotografía que sacó ese Señor y después fue fotografiada más veces, también representa una imagen medio de 3D, la imagen que tenemos aquí por ejemplo, uno ve que es como si fuese, probablemente no es un cuadro, es una foto de una persona, de nuestro Señor, me parece muy interesante y como la ciencia tiene que caminar junto con la iglesia, porque algunos dicen la iglesia es enemiga de la ciencia y la ciencia es enemiga de la iglesia y es al contrario, nosotros somos súper amigos de la ciencia. Bueno, tanto así que la gran mayoría de descubrimientos y de cosas científicas fueron incluso padres quienes la descubrieron, por ejemplo, creo que son 29, ahorita se me escapó el número exacto, perdón, pero si no estoy mal son 29, si me equivoqué, bueno, luego, pero cráteres lunares tienen nombres de sacerdotes, de padres, porque fueron personas que estudiaron la luna y descubrieron los cráteres, etcétera, todo, por ejemplo. Sí, creo que el padre de la bioética, de la genética, me parece. Sí, Mendel era un sacerdote, el padre de la astrofísica moderna, el padre Seki, también, o sea, imagínense. Podríamos hacer un podcast entero en esa materia, la ciencia amiga de la iglesia o amiga de la fe. Sería muy interesante. Ahí mostramos todo eso. Y por cierto, hablando de genética, esto aquí sí que es impresionante, lo que decía el hermano Alejandro de la frase de Juan Pablo II, que es como un espejo del evangelio, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo por el evangelio, él fue concebido de forma virginal, por tanto, solo tenía una mamá natural, que era nuestra señora. San José, evidentemente, era padre real, pero no era natural, o sea, no contribuyó naturalmente para el nacimiento de nuestro Señor, por tanto, nuestra señora fue virgen. Y eso significa que, bueno, ya digo el dato, cuando analizaron la sangre, la sangre, la sábana santa, las partes de sangre, constataron una cosa impresionante, que en la sangre humana, porque es sangre humana, en la sangre humana solo había 23 cromosomas, o algunos dicen 23 y 1, o sea, 23 más 1, 24 cromosomas. En la sangre humana hay 46 cromosomas. Qué impresionante. 23 se heredan del papá, 23 se heredan de la mamá, y eso hace con que cada hijo sea un poco parecido al papá y a la mamá, algunos en cuerpo, otros en alma, en la forma de ser, los cromosomas, es eso, ¿no? Ahora, si realmente, si nuestro Señor Jesucristo fue concebido de forma virginal, él no tuvo papá natural, por tanto, no tuvo esos 23 cromosomas que venían del papá, y él tiene solo 23 cromosomas que venían de la mamá y dice uno que no se sabe de dónde venía, lo que dice el estudio científico, o sea, no hay explicación natural para ese otro cromosoma que hay, que es el más uno, el 24. Qué impresionante. O sea, no existe un ser humano en toda la historia que tenga 23 cromosomas, no existe, el único que existió fue nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque es el único que tuvo solo una mamá y no tuvo papá natural. O sea, el santo sudorio, el santo sudorio es una demostración de que nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre verdadero. En pocas palabras, ese santo sudorio le demuestra a la ciencia que existía un hombre que murió, resucitó y que era Dios. Exactamente. Exactamente. Es una prueba clarísima, si ustedes quieren mandar este vídeo para cualquier persona que tenga crisis de fe o una persona que no crea en Dios, mándenselo. ¿Por qué? Porque contra la lógica no se puede argumentar nada. Juan Pablo II decía que la sabana santa no es un dogma de fe. Claro, la iglesia no se va a proclamar o no se va a pronunciar la palabra pronunciar, no se va a pronunciar sobre la sabana santa en sí. Los científicos la van a estudiar. Juan Pablo II no es un dogma de fe como es el dogma de la Asunción, como el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Maternidad Divina, como el dogma del Infierno, porque existe un dogma del Infierno, el Infierno existe y la persona tiene que creer si no cree está fuera de la iglesia. O sea, una persona no es católica. Quien no cree en la sabana santa a rigor no es un dogma de fe. Pero dice el padre Lorin de una forma súper pintoresca, súper graciosa, dice, no solo lo que es dogma de fe es verdad. O sea, el teorema de Pitágoras es verdad y no es dogma de fe. El principio de Arquímedes es verdad y no es dogma de fe. Y dice, una persona que niega la sabana santa, por más que no sea dogma de fe, él dice, no es un pecado contra la fe, pero es un pecado contra la cultura. Es un pecado contra la cultura porque contra la sabiduría y contra la evidencia. Yo digo más, es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque es un pecado, como dice nuestro Señor, un pecado contra la verdad reconocida como tal. Es un pecado que no tiene perdón, dice nuestro Señor. Claro, se puede perdonar de una forma que un día hablaremos sobre eso. Pero es un pecado contra el Espíritu Santo. Alguien que niega la sabana santa está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son tantas evidencias que el Señor Jesucristo realmente resucitó, o sea, murió, resucitó, las marcas de la flagelación y todo, que alguien que la niega está pecando contra la cultura, contra el Espíritu Santo. ¿Sabe que una cosa que usted acaba de mencionar de la flagelación me hizo recordar esto, que es como, así como decía San Juan Pablo II, un espejo del Evangelio y como la fe y la razón van juntas, me parece, yo no sé si tendremos tiempo, usted dirá, pero dirá siendo como que un paralelo, ¿no? Sí. Entre la fe y la razón. Exactamente. Por ejemplo, si no estoy mal, se ve el número de latigazos que nuestro Señor recibió, se puede estudiar en la Sábana Santa. Sí. No sé si también tiene alguna relación las tres caídas y se notan de alguna manera, no sé, hay un montón de cosas, bueno, la corona de espina que también, o sea, cómo cada parte denota algo del Evangelio. Exactamente. Me parece que sería muy interesante ir como que entrelazando, Muy interesante. El Padre Lorin dice que relacionado con lo que Juan Pablo II dice, San Juan Pablo II, dice, además de espejo del Evangelio, es el quinto Evangelio, ¿no? Exacto. La Sábana Santa es el quinto Evangelio, hay cuatro, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y el quinto Evangelio es la Sábana Santa porque dice cosas que dice el Padre Lorin que para ellos era medio obvio, todo el mundo sabía cómo funcionaba una crucifixión, todo el mundo sabía por qué la persona moría en la crucifixión, no era sólo por estar clavada, moría de dolor y vamos a explicar por qué y moría de asfixia, de asfixia, entonces los Evangelios no van a decir Jesús murió de dolor y de asfixia o los clavos que se colocaron fueron tres clavos o fueron cuatro clavos, la Sábana Santa dice cuántos clavos fueron colocados, que algunos dicen que fueron cuatro y la Sábana Santa muestra que fueron tres clavos y que los pies estaban así, exactamente, por la posición de los pies porque en la Sábana Santa la sangre y después la irradiación, el pie, creo que es el pie izquierdo, el pie derecho está como que... El pie derecho encima del izquierdo y recogido. Recogido. Exactamente. Y demuestra y el agujero, digamos, o sea, eso significa que realmente fue crucificado, o sea, en los pies tenía un solo clavo. Tiene un solo clavo. Y, o sea, sobre todo por estar recogido uno de los pies, porque el otro, como en las cruces lo podemos ver, el primer pie estaba enteramente recto y sangró mucho más y el otro, como estaba doblado así, se encogió porque puede estar doblado, ¿no? Exactamente. Entonces, ese movimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, su pie se quedó recogido. Claro, recogido. Entonces, en la Sábana Santa está el pie recogido. Y muestra que son tres clavos. Y interesante porque la Sábana Santa, o sea, como son el frente y el verso, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, o sea, están los dos lados, se nota que solo existe la palma, digamos, la parte de abajo del pie izquierdo y no tiene el derecho, justamente porque estaba encima. Exacto. Y la parte de arriba es del derecho y no del izquierdo, pues, mostrando que no estaban, estaban los dos pies juntos. Qué interesante. Qué bueno. Y una de las cosas que se encuentra en la Sábana Santa, por ejemplo, también es restos, los restos de cosas que hay en la Sábana Santa. Entonces hay, bueno, hay polen de varios lugares justamente por donde pasó la Sábana Santa. Primero, hay polen de plantas que solo se encuentran en Hebrón y en Jerusalén. Qué bárbaro. En esa región. O sea, tuvo que ser de ahí. Pero después hay otros lugares que estuvo la Sábana Santa en Europa, como Constantinopla, también en Edesa, en Turquía, en varios lugares que muestran el recorrido que hizo la Sábana Santa. Y eso es polen que uno no lo ve, pero analizado científicamente, nuevamente la ciencia ayuda a entender las verdades de la fe. Otra cosa que hay en la Sábana Santa es el resto de una piedra llamada Aragonito, que es una calcita, que es un tipo de piedra propia en Jerusalén que había mucho. De las calles, directamente. De las calles, exactamente. Y dónde está en la Sábana Santa ese resto de piedra o de polvo de piedra está en las plantas de los pies y está en la nariz de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo caminó descalzo por la vía sacra de camino al Calvario y él cayó las tres veces y cuando se cayó se cayó pues con la nariz, o sea, se dio con la nariz en el suelo. Incluso se nota eso en la fisionomía porque hay muchas personas que analizaron la fisionomía, entre ellos el doctor Priño Correa Oliveira y él él menciona eso, que se nota una fractura propiamente en la nariz y en la mandíbula. Sí. Es que la fisionomía de nuestro Señor... O sea, no propiamente fractura, no sé si es exactamente eso, pero se nota un golpe, digamos, y tanto así que la nariz está desplazada y también... Y sin contar que fue, además de flagelado, antes fue bofeteado, fue golpeado muchísimo en Sanedrín también. Entonces, estaba desfigurado el rostro, ¿no? El padre Lorien explica que primero le colocaron cuando él bajó de la cruz, le colocaron, estaba todo lleno de sangre, lleno de sangre, todo el rostro lleno de sangre y le colocaron primero, está escrito en el Evangelio que hay dos tejidos, cuando San Juan entra él ve dos tejidos, ¿no? Y uno es un sudario que en realidad solo se colocaba para el rostro. ¿Por qué? Porque era común para los crucificados en esa época que como asustaba tanto el ver el cadáver así todo lleno de sangre se lo tapaban con un velo y después cuando llegaron al sepulcro le quitaron ese velo y le colocaron la sábana, la sábana santa, el santo sudario pero que no era un sudario pequeño era un sudario grande y esa primera pieza está en Oviedo yo tuve la gracia de estar ahí tres años en Oviedo y la vi varias veces hay una indulgencia plenaria la sacan tres veces por año y hay una indulgencia plenaria para cada día del año que se da la bendición el obispo da la bendición con ese que es más o menos de tamaño así y es el velo que fue colocado en nuestro Señor y las manchas de sangre están enteramente el padre Loni lo estudió tuvo la gracia de estudiarlo y de verlo y venerarlo las manchas de sangre del santo sudario de Oviedo son iguales o sea equivalen y simétricas o sea igualitas matemáticamente milimétricamente perfecto con la sábana santa que muestra que era el mismo cuerpo usted se refiere cuando en el evangelio cuando entra San Juan y que ve ve uno doblado y el otro colocado aparte pero uno enrollado y el otro doblado era algo así algo así no me acuerdo yo no recuerdo exactamente pero hasta eso nos da un enseñamiento de orden porque cualquiera ya resucité y la sábana tirada por cualquier lugar estaba doblada estaba todo doblado todo impecable como nuestro señor era perfectamente la limpieza el orden o sea si va a resucitar después deja la sábana santa dobladita impresionante porque eso refuta también porque decían que el cuerpo fue robado o sea si alguien roba algo o sea no se preocupa por dejar la casa en orden exacto o sea si fue robado se lleva todo no sé qué desaparece pero una muestra digamos además es que estaba doblado qué impresionante y creo que ese primero ese santo sudario de Oviedo no tiene las marcas de la de la explosión de la resurrección porque creo porque justamente fue colocado antes de la sábana santa o sea cuando nuestro señor resucitó ese sudario no estaba envolviendo la cabeza no eran dos tejidos era solo uno pero si estaba dentro en el sepulcro sí pero las manchas de sangre coinciden pero no la irradación que tiene la la el santo sudario muy interesante usted mencionaba también algo de las tres caídas así es impresionante bueno que todo el mundo sabe que nuestro señor fue coronado de espinas y una imagen que todo el mundo tiene de la corona de espinas es una corona digamos circular por así decir así sola esta parte como una diadema como una diadema exactamente y por el santo sudario también se puede analizar que no era como un casco o sea cubría era toda la cabeza que cubría y los clavos las espinas se le clavaban a nuestro señor y es impresionante porque con las caídas esa sangre seca evidentemente habrá tanta la fuerza para levantarse con la cruz y hacer el esfuerzo de levantarse que en esta parte del santo sudario ven pueden ver después tiene una tiene como unas tres líneas aquí que justamente representa esas tres caídas porque porque el camino de la sangre ya estaba hecho y cuando caía por primera vez salió la primera vez ahí se secó continuó el camino la via crucis cayó por segunda vez y cuando hizo la fuerza de levantarse ya la sangre estaba entonces continuó y tiene usted ve el camino digamos de la sangre de la cabeza por las tres caídas entonces es impresionante como o sea un detalle mínimo que pues la sangre la forma demuestra que realmente nuestro señor o sea un espejo del evangelio literalmente una cosa muy interesante también que dice el padre Loring es que hemos visto los clavos en los pies o el clavo en los pies mejor dicho el clavo en los pies y como eran los clavos en las manos porque generalmente le presentan las figuras las imágenes tanto esculturas cuanto pinturas lo lógico es colocar los clavos en las palmas de las manos pero ya antes de la sábana santa los médicos decían que eso físicamente y anatómicamente es muy difícil que haya sucedido ¿por qué? porque en las palmas de las manos no hay huesos relativamente fuertes para sostener el peso del cuerpo entonces lo normal sería que el clavo hubiese rasgado la mano y la persona cayese entonces antiguamente se colocaba el clavo aquí en el carpo en la muñeca en un lugar en el cual encaja perfectamente un clavo y hay huesos más duros más resistentes que sostienen el cuerpo y las marcas de los clavos eso lo decían ya los médicos como que contrariando lo de las manos y realmente en la sábana santa se ve que la herida de los clavos en las manos no está en la palma de la mano más está creo que es el carpo me parece esta parte aquí ya muy próximo de la mano pero es un hueco aquí que muestra que nuestro señor fue clavado en ese lugar pero en ese lugar y ahí viene una cosa impresionante pasa un nervio que me olvido como se llama pero nervio mariano algo así no sé el padre duele mucho lo que produce dolor en el cuerpo son los nervios porque está afectado dicen que los nervios es lo que más une al alma una cosa súper curiosa por eso el alma duele también con las probaciones con lo que la persona sufre lo que hace sufrir en el alma es las probaciones lo que sea pero lo que contacta el cuerpo con el alma dicen que es el sistema nervioso una cosa súper misteriosa pero uno de los nervios que más duele es este nervio aquí que pasa en este lugar de tal manera que si se atraviesa lo normal es morir de un síncope o sea creo que se dice así o sea un ataque de dolor la persona muchas veces si si hay gente que la atravesaron aquí muere de dolor no es por por sangre por la persona muere desangrada por lo que sea es tanto dolor que la persona tiene un ataque y muere en ese momento en el Señor Jesucristo podemos decir que Él murió de dolor tal vez no en ese momento del síncope porque sabemos que lo clavaron y todavía dijo las siete palabras famosas y se quedó desde la hora tercia a la hora nona o sea desde las tres de la tarde hasta las nueve desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde fue crucificado a las nueve y murió a las tres de la tarde según nos cuentan los evangelios pero Él permaneció con ese dolor enteramente aquí o sea un dolor terrible imagínese el sufrimiento no y a eso sube el sufrimiento moral también sí porque Él en cuanto en cuanto Dios Él veía también la maldad del crimen que se estaba cometiendo sí o sea si nosotros vemos su rostro y lo analizamos nosotros también vemos una serenidad y al mismo tiempo un dolor o sea podríamos decir que es una fisionomía de contrastes sí y se puede decir que es majestad se puede decir que es bondad se puede decir digamos cosas que parecerían contrarias pero Él en cuanto Dios Él veía y analizaba la gravedad del pecado o sea era un deicidio literalmente sí matar a Dios exactamente y obviamente en cuanto Dios Él no puede amar el mal no puede amar el pecado entre tanto también tiene una bondad y un amor por el pecador sí entonces a ese dolor digamos de esos nervios agregarle ese dolor moral sí y un dolor digamos que es de una persona que es divina exactamente y que seguramente al ser una persona perfecta también todos sus sentidos tenían un equilibrio perfecto y seguramente su umbral de dolor era digamos digamos quizás más sensible ¿no? sí porque todo en Él era perfecto exactamente qué impresionante o sea bajo ese aspecto también es interesante sí y Él reunió en sí todos los dolores ¿no? y como decíamos antes Él murió también de asfixia de asfixia porque ese movimiento de estar clavado hace con que la posición de los brazos la persona no consigue respirar cuando no consigue respirar quiere erguirse sobre los clavos el clavo del pie o sea se levanta de los pies para conseguir respirar como que está así y no consigue respirar intenta levantarse para respirar un poco pero en ese momento el clavo de los pies desgarra los pies o sea los destroza y Él vuelve a hundirse entonces era un ciclo nuestro Señor se levantaba caía se levantaba con las manos dolía caía pero dolía el pie y era ese movimiento imagínense 6 horas prácticamente pasar ahí el tiempo entero como intentar respirar porque uno quien tuvo falta de aire alguna vez sabe lo que es eso o sea pasar falta de aire nuestro Señor tuvo esa falta de aire de una forma impresionante y lo hizo por nosotros ¿no? sabe padre yo ya que estamos llegando aquí al fin como el tiempo vuela ¿no? la verdad que ni se siente y uno de repente se da cuenta que no ha hablado ni la mitad de lo que pero usted sabe padre que hay una imagen más perfecta que la del santo sudario será que es el velo de la Verónica ya les voy a explicar eso lo decía el profesor doctor Primo Correa de Oliveira él hacía primero en una meditación que estaba haciendo sobre el santo sepulcro él hacía una pequeña composición del lugar y él se imaginaba cómo era el santo sepulcro él decía que para una persona de la época era una cavidad dentro de una roca pero si un medieval viese diría uy el primer arco gótico de la historia interesante y era un corredor largo que llegaba hasta propiamente la la sepultura la cámara mortuaria ¿no? digamos y dicen que nuestra señora no quiso entrar qué curioso ¿por qué? porque era por así decir lo opuesto a su claustro virginal nuestro señor Jesucristo estuvo en su claustro virginal que era totalmente lo opuesto a ese lugar lúgubre a ese lugar de muerte donde habían depositado el cuerpo de su divino hijo y hay un detalle muy interesante y muy bonito que es el siguiente que nuestra señora ella cuando comulgó la última vez en la última cena ella tuvo un don que la gran mayoría de los teólogos lo admite que es el don de la permanencia eucarística ¿qué significa eso? que la eucaristía no se no se no se descomponía en en su organismo como sucede con todos nosotros con todos nosotros sino que permanecía la presencia real eucarística dentro de ella entonces en ese momento nuestro señor estaba en dos partes estaba en el sepulcro y estaba en el corazón de nuestra señora impresionante solo que también sucede que cuando nuestro señor resucita también resucita en el corazón de nuestra señora impresionante impresionante y una analogía también así como quedó plasmada la imagen en el sudario también quedó plasmada la imagen de nuestro señor jesucristo en el corazón de nuestra señora y de dos maneras una porque resucitó en su corazón y segundo porque ella realmente su forma de ser era una imagen de nuestro señor jesucristo tanto así que la persona más parecida a nuestro señor jesucristo hasta físicamente por el hecho de ser su hijo es nuestra señora que impresionante que bonito eso nuestra señora ser como que el santo sudario de nuestro señor podríamos decir que la verdad la fotografía de Dios de Jesús es la virgen y eso se relaciona con los 23 cromosomas porque un hijo se parece un poco al papá y un poco a la mamá pero nunca un hijo se pareció tanto a una madre cuanto a nuestro señor a nuestra señora porque era casi idéntico él era la versión masculina de nuestra señora o nuestra señora era la versión femenina de nuestro señor porque los cromosomas es lo que hace que alguien se parezca a otra persona y nuestro señor tenía todos los cromosomas de la virgen o sea realmente era una réplica él masculina de nuestra señora o ella femenina de él y sabe que también bonito porque no solo físicamente sino como mencionaba usted espiritualmente ese pasaje que le dicen tu madre y tus hermanos están afuera y que infelizmente pues los protestantes lo ocupan como para intentar pero que justamente es una de las de los elogios de los elogios o sea es el mayor elogio que nuestro señor le hace quienes son mis madres y mis hermanos los que cumplen la voluntad del padre exactamente o sea imagine pero bueno padre hoy si yo creo que ya nos hemos pasado pero no sé si antes de la bendición final usted quiera hacer una aplicación de todo esto para nuestra vida porque muy lindo vimos que es verdadero contamos cosas preciosas y todo pero que vamos a sacar para nuestra vida diaria de este podcast si yo creo que como dijimos al inicio todo podcast tiene que tener algo de nuevo o sea algo de sabiduría de cosas que aprendemos pero sobre todo crecer en el amor a Dios y yo le recomiendo a ustedes que cojan impriman inclusive si es posible una foto de la sábana santa cojan fotos del santo sudario del cuerpo entero si quieren y ustedes hagan un tiempo de silencio por lo menos y véanlo vean a nuestro señor vean esa fotografía de Dios de nuestro señor Jesucristo y piensen como dice el padre Lorin en una charla que él menciona y él cita a San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales los famosos ejercicios espirituales que fueron compuestos por San Ignacio pero en realidad fue nuestra señora que se los dictó a él en la grusa de Manresa y el San Ignacio dice en una meditación contemplemos ahora cuánto Jesús sufrió por nosotros cuánto nuestro señor dio la vida por nosotros y ahora pensemos dice San Ignacio si él dio la vida por mí si él sufrió todo eso por mí de ahora en adelante qué debo yo hacer por él qué debo yo hacer por nuestro señor o sea como que esta meditación tiene que marcar un antes y un después de nuestra vida tiene que decir ahora viendo todo lo que nuestro señor sufrió reflejado en la sábana santa qué estoy dispuesto a hacer por él tengo que dar mi vida por él también tengo que dar mi tiempo tengo que dar mi cuerpo mi alma tengo que dar todo para él ¿por qué? porque él dio antes su vida y todo por mí qué lindo y con eso terminamos enviando una bendición para todos pidiendo especialmente pues que nuestro señor Jesucristo nos dé ese amor ese amor que él que él inauguró por así decirlo en este mundo porque un amor así nunca se había visto en el mundo y era nuestro señor Jesucristo hombre Dios que se encarna para después morir y resucitar por nosotros entonces con ese amor deseando que ese amor llegue a todos ustedes mandamos y enviamos una bendición toda especial el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María 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 Salve María